...sí, lo conozco, no lo he utilizado todavía... ...pero vamos, seguramente me apuntaré... ...de hecho venía pensando... ...esta movida que ha hecho la alcaldesa... ...de poner carriles de coches en... ...convertirlos un poco en carril bici... ...bueno, la idea no me parece que esté mal en principio... ...pero se debería de haber una... ...debería de haber yo creo una campaña un poco... ...para concienciar al conductor un poco... ...para respetar al ciclista... ...porque bueno, pues es peligroso todavía. Me parece un servicio útil... ...pero faltan medios para utilizar el servicio... ...porque falta carril bici... ...ya que las aceras no se pueden circular. Mira, yo acabo de llegar ahora de Berlín... ...la verdad es que no conocía muy bien esta iniciativa... ...creo que todavía queda mucho por hacer en Madrid... ...la mentalidad efectivamente tiene que cambiar mucho todavía. Apuestan por algo fuerte... ...pero no es una ciudad europea preparada... ...para el tráfico en bicis... ...le falta mucho carril bici... ...tenemos demasiada contaminación... ...no hay calles preparadas para ello... ...no todos los puntos de Madrid tienen... ...entrega y recogida de bicis... ...nos falta idiomas en las estafetas para los... ...exactamente para el turista... ...nos falta educación hacia la persona que monta en bicis. Ha habido un poquito de polémica... ...porque no, al principio no funcionaba muy bien... ...y yo creo que no está Madrid preparada para usarlas... ...porque es que no hay apenas carriles bicis... ...y bueno pues como está el tráfico aquí en Madrid... ...que somos en general todos un poco irrespetuosos... ...pues es complicado el utilizarlas de forma segura. Bueno, me parece que es un buen servicio... ...lo que pasa es que me parece que inicialmente... ...ha salido con unos precios bastante caros... ...también se quejan mucho de que las bicicletas... ...no son deportivas sino que son meramente... ...son pequeñas motos eléctricas... ...por lo demás parece que han adaptado muchas calles... ...pero Madrid no es una ciudad muy apta... ...tenemos muchas cuestas para ello. Yo soy conductor habitual de motos... ...y la verdad es que no estamos preparados... ...ni para el coche, ni para la moto, ni para la bici... ...y se va uno jugando la vida... ...yo creo que no tenemos mucha cultura de circulación... ...pero para nada, ni para el coche... ...ni para la moto, ni para la bici".